Con tus felicidades, cuéntanos un poco cómo estás esta noche. Muy contenta, muy contenta de estar aquí por primera vez, presentándoles un poquito de quién soy aquí en la Ciudad de México. Tu propuesta musical, ¿cómo la definirías? Uh, no sé, yo creo que es una explosión de sabores diferentes, latinos, ritmos latinos, también he explorado unas cositas en inglés, pero creo que van a poder conocer esa faceta de quién soy. Soy una mujer que le gusta explorar, que le gusta probar cosas nuevas, siempre. Me encanta estar en un estado de transformación, de cambios, me gusta saborear todo lo que es la música. Yo creo que hay mucho que experimentar, hay mucho que... Si eres músico, amas la música, period. Y creo que hay tanta variedad inmensa que me emociona tanto estar tomando mis primeros pasos, explorando lo que más me gusta. En esta etapa estoy explorando lo que son las cumbias, ritmos que siempre me han movido, que siempre he amado desde chiquita, pero también he sacado canciones pop y urbanas. Oye, vienes con el respaldo de un apellido que ha hecho historia, ¿no? ¿Pesa esto en estos tiempos quizás al tener un papá tan exitoso? Yo creo que es algo muy lindo. Yo creo que me motiva a ser muy responsable con lo que estoy compartiendo con el mundo. Yo creo que la música es sagrada, es medicina, y es muy importante cuidar el mensaje, es muy importante cuidar el sentimiento, la autenticidad y la vulnerabilidad que estamos transmitiendo. Porque al final del día, la vulnerabilidad es esencial cuando eres músico. Si estamos con... Yo, en lo personal, a mí me encanta contar las historias, lo que estoy viviendo. Y yo sé que hay mucha gente que está sintiendo esas mismas cosas. Somos una esencia en formas multidimensionales y creo que es un honor ser solís. Siempre existen las comparaciones de los papás que son muy famosos con los hijos que están empezando, ¿no? En tu caso, ¿cómo tomas esto? ¿Cómo te preparas? ¿O te haces quizás fuerte ante esto que vas a vivir ahora que te vamos a conocer más? La verdad es que yo sé que las comparaciones nunca van a desaparecer. Es normal, pero yo creo que saber bien, tener bien claro quién soy, qué es lo que quiero compartir con el mundo. Sentirme bien sólida dentro de mi propia esencia me permite sentir mucha paz al soltar cualquier, no sé, idea de cómo me pueden percibir. Yo sé que muchas personas tal vez pueden tener un prejuicio de cómo, qué tipo de música debo de cantar o cómo debo de actuar o cómo debo de ser y no sé qué. Pero al final del día yo creo que nuestra luz interior siempre sale, siempre se nota cuando se cuida y siempre hay que proteger eso. María, ¿en tu proyecto habrá temas escritos por tu papá o quizás en coautoría contigo? Ahorita no sé, sería increíble, me encantaría. Yo sé que el destino se va a encargar de permitirnos un momento para tal vez escribir algo juntos, pero hasta ahora estoy sacando cosas de mi autoría y con compañeros de la música que amo. ¿Colaboraciones con artistas quizás has pensado, has trabajado en ella? ¿Cuáles, perdón? ¿Colaboraciones con artistas quizás muy conocidos? Hasta ahora quisiera dejar eso, quizás una sorpresa. ¿Curso a tu papá? Ahorita no, voy a ser honesta, ahorita no, pero quién sabe. Oye, ¿y es crítico tu papá con tu proyecto? O sea, si te dice, a ver hija, esto sí, esto no, o todo te aplaude. Honestamente, él ha sido muy, me ha apoyado muchísimo, él cree mucho en mí, tiene mucha fe en mis proyectos, en lo que estoy mostrándole a mi público poco a poco. Él entiende bien también lo que es el proceso paso a paso, tú sabes, hay que aprender también de los errores. Entonces, estoy en esa etapa donde, pues todavía estoy en el comienzo de todo y siento que voy a aprender mucho y estoy muy abierta. Siempre traigo el corazón muy abierto para lo que está escrito en el destino para mi carrera. Felicidades. Recuerdo, Matt, recuerdo que estabas modelando, de hecho con Vero Solísa estabas haciendo algunos cosas. No sé, no, no, no es que lo abandoné, pero creo que mi pasión número uno siempre ha sido la música, todo mi enfoque está ahí en esta etapa de mi vida y pues por casi toda mi vida y el modelaje es muy divertido. Yo creo que las dos cosas van mano a mano, como el vestuario, poder mostrar quién eres a través de, tú sabes, como... ¿Trabajaste ahorita para este lanzamiento, para esta presentación? Porque te veo cambiando, tú no preparaste el curso para esta presentación. ¿Mi vestuario? Sí, tu nuevo, tu nuevo imagen. Oh, sí, sí, claro que sí, no pude ir a este evento sin una pipa de... Sí, de hecho sí, hoy, de hecho también hay una mujer que me regaló un sombrero que voy a usar hoy, no la he podido conocer todavía, pero me mandó un mensaje que me quería regalar un sombrero y está hermosísimo, me encantó. Lo voy a estrenar hoy, ella no sabe, pero ya al ratito lo verá. María, el mejor consejo que te hayan dado tus papás para enfrentar esta carrera, que si bien es de persistencia, también de disciplina. Sí, persistencia, disciplina, constancia, práctica y yo creo que sí, eso, eso, la disciplina es todo, es lo más importante, lo más fundamental, pero también saber cómo disfrutar cada momento, no tomar todo súper, súper en serio. Yo soy perfeccionista y a veces me auto-sabotogeo, sabotogeo por esa característica, pero creo que es importante también saber soltar, dejar que todo fluya y que todo sea un maestro. Muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.